Bueno, entre los hechos que nos encontramos aquí en este Perú Travel Mart está esta reunión, esta charla que se va a hacer sobre la Red Mundial de Destinos Turísticos del Cacao y Derivados y bueno, queremos que nos cuente un poquitito qué es lo que va a exponer y qué se puede decir. Sí, bueno, esta es una red de Destinos Turísticos del Cacao y Derivados, es una red mundial en la cual nosotros lo que queremos es las experiencias para el turista. Ahora, les cuento que Bariloche, por ejemplo, me encanta Bariloche, estuve en febrero ahí y ellos son parte de la red, ¿por qué? Porque tenemos muchísimos chocolates y parte de la experiencia del turista es ir a una fábrica de chocolates que tienen ustedes y llevarse un montón de cajas de chocolate y además ustedes tienen durante Semana Santa un festival hermoso en el cual se promociona la chocolatería de Bariloche. Entonces, justamente son estas las experiencias que nosotros a través de la red estamos fomentando dándole al turista nuevas experiencias pero también conectándolo con el destino y el producto. Entonces, habrán destinos productores de cacao, otros destinos que transforman como los, por ejemplo, en Bariloche y hay otras ciudades más en Argentina también, pero también tenemos en Bruselas, también tenemos en París. Entonces, es conectar y dar experiencias y ofrecer este network tan interesante porque a veces nosotros vemos el turismo solamente como destinos o en la parte de comercio solamente como el producto entra a la red comercial y en cambio podemos unir esos dos esfuerzos. ¿Y cómo encaja Perú en eso? Bueno, Perú es un excelente productor de cacao fino de aroma y así que nosotros tenemos muchísimas fincas a lo largo de muchas regiones y es otorgar experiencias novedosas al turista para que no solamente venga a conocer los destinos clásicos de Perú sino también ofrecerles experiencias hands-on como es ir a visitar una finca de cacao. ¿Y eso va en crecimiento? Sí, por supuesto. El turista ahora lo que quiere son experiencias únicas, quiere una experiencia a la carta, por decirlo así, y también devolver algo al destino. Entonces, ya no hablamos solamente de la sostenibilidad, sino hablamos ahora también del turismo regenerativo y parte de eso es esta experiencia en fincas de cacao o también fincas de café, fincas de caña de azúcar, ver cómo se hace la transformación al ron, etc. Y con la experiencia, y la última pregunta, porque sé que está por empezar ya el encuentro, con su experiencia en el turismo y ligado a Perú, ¿cómo ve este encuentro que se está haciendo en el año 2024 y todo lo que se está haciendo para revitalizar el turismo de Perú? Bueno, nosotros estamos muy contentos de participar en el Perú Travel Mart 2024, tenemos muchísimos compradores, me estaban contando los organizadores y el equipo de PromPerú, que son los que juntos están haciendo esto realidad, y creo que hay mucha expectativa, Perú estamos saliendo de la crisis que hemos tenido como tantos países en el nivel mundial, así que yo creo que estamos con muchas ganas de seguir trabajando por el país. Bueno, recuérdeme bien su nombre y su cara. Amora Carvajal, y bueno, soy la directora general de la Red de Destinos Turísticos del Cacao. Gracias.